Música Nuestra opinión Nuestra opinión Nuestra opinión Cierto orgullo recogerás el dolor de dos temadas El recuerdo te llevará al final Tu final Y romper la cabeza de la gente Antes de saber que estamos diferentes Luchar Y apostar Es igual que todo el mundo Luchar 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 Que no quiero ser como tú pudimos observar Lo admitiré Tus protestas La resumbrada Debes hacer Hacerte notar Tu opinión Hacerte escuchar Tú sigues fuerte Sigues tu triste Hable y escucha nuestra opinión Nuestra opinión Nuestra opinión Nuestra opinión Nuestra opinión Nuestra opinión Siempre orgullo recogerás el dolor de los demás El recuerdo te llevará al final, tu final No parar, no pares de luchar No parar, no pares de luchar Luchar, luchar, luchar Gracias por ver el video.